¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, en este video les voy a mostrar la forma más sencilla para descargar un video de TikTok desde la PC y bueno, he visto que hay algún que otro video en YouTube pero te hacen descargar aplicaciones o extensiones de Chrome o extensiones para el navegador y no está bueno eso pienso yo que es mejor hacerlo de esta forma que es ultra mega sencilla que cuando la veas te vas a reír de lo sencilla que es para eso podés ir a TikTok en el navegador ¿verdad? pones TikTok y accedes vas a la página de TikTok en el navegador en el navegador de tu preferencia te logeas con tu cuenta o sea vas a usar TikTok en el escritorio y luego que ves el video que quieras descargar ¿no? no sé este está hablando de la harina y no sé qué más supongamos que ese video es el que querés descargar bueno es tan sencillo como arriba del video posicionar el mouse el vector del mouse y dar un clic derecho clic derecho clic derecho y vas a ver que te dice guardar video como ahí guardar video como y ahí le vas a poner el nombre que sea descarga video TikTok o lo que vos quieras y guardar aquí y listo como ves acá en el ángulo inferior izquierdo se guardó el video era más sencillo de lo que seguramente era más sencillo de lo que esperabas bueno detalle el video se te va a guardar sí con con marca de agua ahora creo que cumplimos el propósito de este video que es el la forma más sencilla de descargar un video de TikTok a la PC en la PC ya si querés descargarlo sin marca de agua bueno ahí seguramente en YouTube vas a encontrar los primeros resultados de búsqueda y bueno habrá que instalar alguna aplicación alguna extensión y todo lo demás pero esto es sencillo sin instalar nada así que bueno voy a dejar el video por aquí espero sus comentarios y nada que pasen lindo hasta la próxima chau chau